Hablando del radar, que es un dispositivo de detección de objetos en movimiento a través de ondas de radio y electromagnéticas que salen de una estación en tierra La cual al detectar el objeto rebota la onda sobre ella, sobre la superficie del objeto Y esta regresa a la instalación en tierra en donde los controladores a través de pantalla reciben la imagen del objeto capturado Dentro del rango de cobertura de ese radar Los radares trabajan con un sistema que para los aviones ser controlados Y que los controladores tengan más información acerca de los diferentes vuelos Se utiliza un equipo que se llama transpondedor El transpondedor trabaja mediante códigos que se llaman SQUAD Al tener el transpondedor activo y mediante las comunicaciones Recibimos los diferentes códigos SQUAD A medida que vamos pasando por los diferentes espacios aéreos O vamos entrando en los rangos de cobertura de radar de los aeropuertos ¡Gracias! ¡Gracias!